San Vicente de Asturias y Lorenzana. Es el nombre oficial del departamento conocido cotidianamente como San Vicente. ¿Cómo están? Hablemos un poco sobre el departamento de San Vicente, el cual estará próximamente en diciembre, específicamente de fiestas patronales, en honor a San Vicente Abad y Martín. ¿Sabías que entre 1834 a 1840, San Vicente fue la capital de la entonces provincia de El Salvador? Sí, cuando El Salvador formaba parte de la Federación de la República Centroamericana. Esto sucedió porque San Salvador, la actual capital de nuestro país, se convirtió en la capital de Centroamérica. San Vicente es uno de los 14 departamentos que conforman la República de El Salvador en la región paracentral. Fue creado el 12 de junio de 1824. Su nombre es de origen latino, lo cual significa aquel que es un vencedor. Entre sus destinos a visitar se encuentra la Laguna de Apastepeque. Es una laguna de origen volcánico, en el que se puede pasear en lancho, disfrutar de la vista o simplemente disfrutar de un brunch a la orilla de la laguna. Es considerada como una de las principales zonas de vida de El Salvador. Y como parte de su cultura, el lugar es colorido de paisajes, dulces elaborados de frutos rojos como camote, coco, tamarindo, marañón, entre mucha otra variedad. Además, su basílica Nuestra Señora del Pilar y la catedral frente al parque central. Ah, y su famosa torre de reloj de 40 metros de altura, construida desde 1828 a 1830. Lugar desde el cual se puede ver la ciudad y el volcán Chinchón Tepec. Recuerden que los leo en comentarios. Déjenme conocer su opinión sobre este departamento. Recuerden que los leo en comentarios.